hola chicos y chicas bienvenidos al canal soy Kymastero806 chavales este video es porque les quiero decir que me disculpéis que no he podido subir videos ni ayer ni hoy es que estaba estudiando mucho mucho porque ya se me acerca el examen el martes creo que tengo el examen entonces estaba estudiando demasiado entonces no he tenido tiempo para jugar a la play y no he podido hacer ni un video ahora tengo un poquito de tiempo a ver si hago un video y lo subo después de un rato chavales solo quiero decirles que me disculpéis es que primero los primeros chavales tengo que estudiarlo quiero probarlo quiero tener ya mi carnet y ya sabes chavales todos los que tienen el carnet es más importante que esta vida si tu no tienes carnet no eres nadie entonces me hace falta mucho el carnet este año no he podido ni un blog ni la play ni el río ni la piscina ni un blog entonces chavales entonces por eso quiero decirles que me disculpen chavales discúlpenme pero dentro de nada dentro de una hora o algo así estaré subiendo un video de un juego de VLOG3 o de Overwatch que han salido de un puesto gratis chavales nada más solo quería decirles eso chavales y gracias por ese apoyo ya estamos a punto de llegar a los 700 suscriptores les agradezco mucho que les guste mi video mi contenido y nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós